Y continúa la inconformidad de los usuarios de sistema de transporte masivo mío. Ayer lunes sobre las 6 de la tarde en la terminal de Menga, un grupo de pasajeros tuvo que bloquear el ingreso de los buses en forma de protesta ante una hora y 30 minutos de espera de su ruta P27C hacia el sur de la ciudad. Ya están sentados, esperando, pues, ya están sentados. No, no, una hora esperando. Llevamos más de hora y media esperando el P27C por mencionar solamente alguna de las rutas, porque hay personas que esperan más de una. Y pues nada, no nos dan respuesta, así que nos toca pararnos, porque es que aquí no nos están regalando el servicio. En las imágenes se logra observar a los usuarios que cansados y con la inconformidad de que alguien los atendiera, tuvieron que bloquear el paso, bajarse hasta la plataforma de los buses, no permitir el paso de los vehículos hasta que alguien los atendiera y poder llegar por fin a sus lugares de descanso.